Entonces, llegamos a la mitad del encuentro. ¿Qué empieza? Bueno, tenemos esta sesión de mitad de encuentro, literalmente hemos pasado un poquito más de la mitad. No teníamos idea de que iba a ser un poco intensa la sesión previa, así que iba a estar difícil igualarla en intensidad emocional, pero la idea es hacer un pequeño corte, porque ya vamos en miércoles a la mitad de las sesiones, antes del panel y de la conferencia. Entonces, nos han preguntado quién empieza. Yo propongo, Elaine, si no tienes problema, que empiece Enrique. Sí, sin problema. Pues bien, pues los saludo a todos y todas. Les agradezco que nos hayan estado acompañando hasta este momento. Creo que los puntos que se tocaron hace unos minutos, justo la ponencia anterior, fueron bastante interesantes. Y, bueno, creo que en general todos los puntos que se han abordado han visto la perspectiva de trabajar en esta virtualidad desde diferentes perspectivas. A final de cuentas, podemos decir que esta situación nos sorprende a todos, la situación sanitaria sorprende a todos y se utilizan los recursos que se tienen a la mano. Entonces, eso evidenció algunas cosas, como se han venido comentando. La necesidad de ir adquiriendo estas habilidades o estas competencias tecnológicas para poder llevar esto al plano educativo. Si bien hemos estado hablando en que, como tal, no sustituye la presencialidad, sí sirve como un apoyo, se ha estado comentando. Pero creo que hay parte, la importancia de estas posturas, ¿no? De que hemos ido abordando lo que es la capacitación del docente, después de cómo lo está recibiendo el alumno, de si el alumno debe de capacitarse también. Y retomo un poco, tal vez, una cuestión que me llamó mucho la atención, que comentaba, que se comentaba ayer en una cuestión bastante interesante sobre el saber cómo identificar y buscar información, ¿no? Dentro del chat surgen unos comentarios bastante interesantes en donde dicen que se conocían a personas que, pues, sabían buscar información, pero dentro de redes no buscaban validarla porque simplemente no lo creían necesario, ¿no? No era el espacio para validar esa información. Y eso, en ese momento, me generó esa pregunta, ¿no? Nosotros hablamos de que ellos necesitan tener estas habilidades. Entonces, también sería interesante pensar en qué tan dispuestos están para realizar esa actividad, ¿no? Creo que eso me llamó bastante la atención. También retomando aspectos importantes que creo que se han visto en los trabajos que se han estado presentando es la importancia de centrarse en el aprendizaje que genera la tecnología, ¿no? Si bien hay muchos trabajos que hablan de uso de tecnología, a veces se queda muy limitada la opción que nos comentan sobre cómo esto va ayudando o va propiciando que aprenda de forma mejor el alumno. Creo que esa sería una parte importante, ¿no? Dentro de los beneficios que también vienen mencionándose y que también en las charlas de hoy sucedió, ¿no? Esta cuestión de lo sincrónico y de lo asincrónico, ¿no? Con respecto a lo de los videos. Si bien una charla podemos, una conferencia podemos grabarla y queda ahí como una grabación y podrían consultarla, ya la planeación de realizar este video pensando en que cumpla un objetivo educativo de que el alumno termine aprendiendo algo concreto, creo que sí da la oportunidad de planearlo, ¿no? Y surgieron muchísimos comentarios que se me hicieron interesantes. Por ejemplo, de puedes plantear la duda en ese momento y se te responde. Y entonces yo, por experiencias de algunos alumnos, comentan que les da pena comentar sus preguntas en la conferencia y que todos lo escuchen. Entonces podemos decir que no necesariamente en ese momento se le resuelve, ¿no? Y que cuando se plantea el video tienen la oportunidad de plantear mejor esta pregunta para poder enviársela al profesor y pues de ahí recibir la retroalimentación a su duda. Entonces aquí sería interesante este tipo de posturas desde lo que viven los diferentes alumnos, ¿no? Algunos podrían sentir este desapego y otros podrían sentirse más tranquilos por tener la oportunidad de repensar bien lo que van a estar planteando. Para no extenderme mucho, creo que esos son los puntos que a mí me han llamado bastante la atención de todas estas ponencias que hemos estado escuchando. Bueno, y ahora, ¿les paso la palabra o sigo yo? ¿Yo hablo? Yo opino que tú arregles esta fiesta. Entonces yo, Zahra, ¿quieres hablar? Déjame por fin. Muchas gracias. Sí. Por fin nos coincidimos en un espacio síncrono. Pues muchas gracias, Elaine, por estar moderando este espacio. La verdad que, ah, saludos a mis compañeros que hemos estado trabajando detrás del canal de Telegram, pero pues hasta ahora nos vemos, ¿no? Efectivamente, estos días hemos tenido muchos trabajos sobre experiencias, sobre investigaciones que se han hecho alrededor de, pues, nuestra práctica en el contexto educativo y para promover el aprendizaje, ¿no? Tengo algunas reflexiones al respecto. Y, bueno, coincido con la presentación de hace un momento sobre la práctica, ¿no? A mí me gusta hablar más de la práctica, pero no solo del docente, sino también la práctica por parte del aprendiz, ¿no? Aprendiz, estudiante, porque son los elementos fundamentales en el contexto educativo. Y, bueno, precisamente la práctica del docente y del aprendiz en un contexto de emergencia sanitaria, pues, ha hecho visible la problemática respecto a la apropiación que tenemos de las herramientas tecnológicas y su implementación como un medio para el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que es lo que nos han estado relatando precisamente, pues, los ponentes, ¿no? Y... Es que estas dichas se han tratado de abordar desde diferentes implementaciones. No a partir de esta emergencia, sino ya venimos trabajándolas desde años anteriores, ¿no? Y esto ha sido a través, pues, de implementar unas capacitaciones, incluso actualizaciones en los planes de estudio, como lo mencionaban algunos docentes de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Pero esto ha hecho, sin embargo, se ha visto que hace falta esa implementación de las tecnologías de una manera crítica y reflexiva para abordar los contenidos y de manera congruente para que el aprendiz realmente aprenda. Y en este sentido me gustaría también mencionar que estos trabajos que hemos visto, pues, son un esfuerzo por parte de nosotros como docentes, ¿no? El hecho de que nos sintamos interesados por decir, quiero expresar mi experiencia. Incluso también docentes que se dedican a la investigación y nos compartan algo de su trabajo, pues, ayudan, ¿no? Pero sí es importante hacer una reflexión a partir de estas implementaciones, ¿cómo podemos mejorarlas todavía? Y es que es importante recalcar también que la tecnología es un medio y que también tiene limitaciones, obviamente, ¿no? Por ello, pues, vale la pena que nos tomemos un tiempo para formarnos en su uso, para hacer esta reflexión. Y a partir de esto también hemos visto que el trabajo, el mayor trabajo, pues, recae en el docente, ¿no? Pero también esto sucede porque, pues, tenemos un papel de guía y de expertos, ¿no? Y si nosotros como expertos o como guías, pues, no tenemos estos conocimientos, estas habilidades, pues, ¿cómo vamos a ayudar a que nuestros estudiantes se las apropien? Y aquí también cabe resaltar que, pues, es parte de la, también como sociedad necesitamos seguirnos involucrándonos en esta problemática. Y ya finalmente, nada más quisiera mencionar que, pues, la práctica docente, al final de cuentas, como menciono, si tiene el mayor, mayor carga en cuanto a la práctica mediada por la tecnología, pues, evidencia que ya no es un quiero hacer mi práctica apoyada por la tecnología, ¿no? Sino más bien pareciera que es un deber ser, pero que no debería verse así. Y, pues, posiblemente deberíamos un yo quiero hacer mi práctica uso de la tecnología y que también puedo hacerla, ¿no? Es decir, no ponernos las limitaciones para que, pues, nuestra práctica sea un, posteriormente nuestra práctica se vea como una posible innovación en nuestro campo. Y, bueno, nada más quiero cerrar con esto. Darle la palabra a alguno de mis compañeros. Manuel, ¿sí? ¿Puede ser tú? Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Y buenas tardes a mis compañeros con quienes tengo gusto de compartir esta media horita de conversación. Muy atinados los comentarios de Enrique y de Zaira, me gustaría retomarlos. Y, además, agregar tres ejes como fundamentales, ¿no? El primero es que la contingencia, pues, llegó e impactó a toda la docencia, ¿no? Y creo que la gran mayoría de los trabajos que hemos visto en esta primera mitad han tenido que ver con cómo tuvieron que adaptar su práctica docente a la contingencia por el COVID-19. Sin embargo, tenemos un par por ahí de afortunados que nos vienen a reportar experiencias de cuando hubo laboratorios, hubo acceso a los estudiantes en presencial. Y, bueno, aunque son los menos, nos hacen inclusive como rememorar, ¿no? Como, ay, qué padre cuando podíamos estar allí en el laboratorio, ¿no? Otro eje que me gustaría mucho también comentar es la disparidad del acceso desde los hogares, ¿no? Y desde los estudiantes. Es otra constante que hemos visto a lo largo de las conferencias y las ponencias. Y cómo ellos, los mismos docentes, nos van relatando cómo tuvieron que adecuar su práctica, dado que no todos tenían el mismo acceso a las tecnologías, ¿no? Otra cosa que también es muy heterogénea son las edades de las poblaciones con las que ellos han trabajado, ¿no? Justamente hoy en la mañana teníamos un trabajo que había realizado una experiencia con estudiantes de 18 a 52 años. Y eso a su vez también trae otra discusión, que es la heterogeneidad en cuanto a las habilidades tecnológicas de los participantes en sus experiencias. Entonces, es muy enriquecedor ver cómo en el canal de Telegram se va generando toda una discusión alrededor de estos ejes y cómo los profesores nos van contando las diferentes herramientas en las que ellos se han apoyado para justamente poder trabajar con esta población tan heterogénea con la que han estado levantando experiencias. Y en eso, bueno, pues a mi parecer Cajut ha sido como el gran presente, ¿no? Que por lo menos tres de las charlas han tenido que ver con él. Zoom ha sido todo otro presente también, ¿no? Por ahí Moodle también se mantiene en la carrera por estar presente dentro de las herramientas. Pero Cajut definitivamente yo no lo conocía y he visto que lo han estado mencionando reiteradamente. Y también, bueno, también me gustaría para ir cerrando mi comentario, cómo tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Desde el profesor que muy imaginativamente pudo trabajar durante este tiempo con sus estudiantes alrededor de espacios físicos todavía, como fue Wellington, ¿no? Y con música, trabajando con los significados de los espacios físicos. Y por otro lado también tenemos a Carla, que acaba de concluir, en donde nos relata desde su experiencia cómo un estudiante vivió la transición hacia la contingencia del COVID. Entonces creo que de lo que podemos rescatar de esta primera mitad del encuentro es esto, esta diversidad tan amplia que hemos podido presenciar, ¿no? Desde profesores, de nivel bachillerato, de nivel universitario, de nivel secundario, algunos, que han tenido un montón de implementaciones tecnológicas con diferentes objetivos, ¿no? Pero sin embargo siempre se mantiene eso presente, que todos han tenido un objetivo de aprendizaje, ¿no? Es lo que yo podía rescatar. Creo que se nota la preocupación, por un lado, de poder continuar con la docencia a través de medios electrónicos, de medios digitales y de la tecnología, pero también continuar con un objetivo claro, que es transmitir conocimiento, involucrar a los estudiantes en que sean el eje principal de su propio conocimiento y no perder de vista en ningún momento los objetivos de aprendizaje de cada una de las asignaturas que los profesores han estado enmarcando en este encuentro. Ahora, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero darle las gracias a los cuatro. Bueno, también hay otros más allá en las redes que nos están ayudando. Bueno, particularmente también Enrique, que me ayuda con la mitad de la consola, ¿no? Que es algo bastante tedioso y cansado, en el sentido de que no se puede hacer nada más que eso. Uno va rápido, regresa, hay que atender eso. Alzaia y a Manuel que se encargan de coordinar el esfuerzo de los chicos que les mencionamos al inicio del laboratorio, ¿no? Bueno, esto es como en el marco general, decirles ánimo, ya vamos a la mitad, ya casi, ya lo demás es bajadita, ¿no? Entonces, no desesperen. Lo siguiente es, uno, a mí me anima mucho observar las prácticas de los docentes presenciales que se han visto obligados a migrar a lo digital. Esa es como la primera gran sorpresa, porque cuando planteamos esto, nunca nos imaginamos este escenario, estamos acostumbrados a otra clase de docentes que hacen su práctica, la comparten, y ya tienen bien consolidadas a dónde quieren ir y no las quieren compartir. Hay de esas en el encuentro, o sea, sí hay de esas, pero se llenó de queridos docentes que, pues algunos con pocas habilidades e interacción con la tecnología, pero que están llenos de ánimos de mejorar su práctica. Y entonces, lo vinculo con lo que ya mencionaban particularmente Zaira y Manuel, sobre lo importante que es el modelamiento por parte de los pares, o sea, por parte de nosotros, para ayudar a que los demás se apropien de nuevas prácticas. Por ejemplo, regresando a la fantástica presentación de Wellington, en el sentido de que hacía evidente varias cosas. Uno era el uso del espacio físico, o sea, de lo cotidiano, de lo que nos rodea, es decir, podría ser un buen estructuralista, en ese sentido, pero el león del otro es el uso de la práctica, ¿no?, y de las buenas prácticas de lo digital. Por ejemplo, esto de cuidar los licenciamientos, ¿no? Tal vez ustedes no lo han notado, pero no les pedimos que nos entregaran su ponencia en un doc, se los pedimos en un ODT, y así le hemos puesto un montón de cosas, ¿no?, que son similares a lo que se hace ya, pero diferentes en el sentido de que tienen, lo que quieren hacer es consolidar mejores prácticas en torno a lo digital. Y eso me gusta, porque lo que estamos viendo es, pues, docentes que si bien van en un sentido muy pragmático de, dada esta contingencia, subirse a lo digital, también van reflexionando respecto a su práctica, ¿no?, y nos van permitiendo, pues, visibilizar su práctica y con eso aprender. Por ejemplo, nuestro chat está lleno de comentarios, ¿no?, desde el primer día, particularmente ahorita, ¿no?, pues, de qué cosas hemos ido tomando prestadas a los docentes que nos van exponiendo, y eso nos permitirá, espero a la larga, mejorar nuestra práctica. Les recuerdo que además nos viene muy bien, porque no importando el contexto, muy probablemente Latinoamérica va a seguir en un contexto de modelo mixto, ¿no?, es decir, no vamos a regresar a una escuela como estaba, vamos a regresar a una escuela con mucho más énfasis digital, y entonces observar cómo lo hicimos en esta primera ola, 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 no está mal. Y luego, me parece que también visibilizó los problemas intrínsecos de la escuela. Por ejemplo, no está en nuestro canal, pero me citaron, Telegram es una metacomunidad, entonces, un amigo lo que hace es cito, cito el encuentro en otro contexto, y comenzó toda una discusión de lo espantoso que es la escuela, y de lo espantoso que debe ser ahora la escuela, en el sentido de esto que nos hemos encontrado, decir, bueno, si lo primero que hicimos fue montarnos en Zoom, porque era lo que sabíamos hacer, que era la oralidad, híjole, imagínense lo espantoso que es, ¿no?, estar en una clase en Zoom. Pero el punto es que ya era espantoso estar en una clase presencial, ¿no?, sentadito en la silla 23, ¿no?, medio dormido en la parte de atrás. Lo que pasa es que Zoom nos permite visibilizar el cuadrito que ya se durmió. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que todo este elemento, lo único que ha hecho es documentar los problemas que ya había en la escuela presencial, pero también me preocupa que, al menos por parte de nuestros expertos, esté visibilizado el trabajo de la escuela virtual. Tenemos compañeros docentes dentro del grupo de El Chat que se dedican a la docencia en línea y seguramente tienen la misma reacción que yo, diciendo, bueno, es que eso ya lo hacemos nosotros, es que aquello ya lo tratamos, ¿no? Parece ser que no logramos crear un vínculo entre lo que ha pasado, o sea, entre lo que le está sucediendo a la presencial, frente a la experiencia que ya tienen los docentes de lo virtual. Entonces, me parece que eso es reflejo de los problemas que tenemos en la escuela. Y, por último, que está vinculado además con la organización del encuentro, es que también algo que visibilizó es que la tecnología ya está ahí, pero las prácticas no. Es decir, hay tecnología, este encuentro es un buen ejemplo de eso. Hoy lo hacemos de manera muy simple. Nuestro primer encuentro en India fue en el 2005 y créanme era horrible. Horrible en el sentido de que era rupestre, muy rústico. Vivíamos en la edad de piedra y lo hacíamos lo mejor que se podía, ¿no? Y lo que encontramos es que para hacerlo más blandito, conversar era el mejor tip que podíamos tener. Pero hoy en día, literalmente, es fácil. Cualquiera podrá hacer un encuentro de estos si quiere destinar tiempo y mucho esfuerzo. El esfuerzo no se lo van a ahorrar. Y eso es lo que me gusta, que hubo docentes que vieron que había tecnología y literalmente han comenzado a probar sobre esos usos tecnológicos. Y eso me gusta. Por lo tanto, al igual que en el encuentro, en realidad, esta nueva docencia con medición digital, creo yo se trata de hacer un buen diseño con lo que tenemos cerca. Sé que no es lo óptimo, pero así se trata de andar probando herramientas, pasarlas por un tamiz pedagógico, uno tecnológico y uno ético, y de eso decidir qué nos sirve para lo que nosotros necesitamos decir. Bueno, yo puedo decir que de este segundo encuentro, que es muy distinto del primer encuentro del año pasado, porque nosotros ahora estamos en otra realidad. Porque el año pasado, cuando el chat se inició, nosotros no estábamos en una pandemia y nosotros no tuvimos que cambiar nuestras prácticas de las clases presenciales para las clases virtuales. Y ahora nosotros vimos, entonces, hasta ahora, de lunes hasta ahora, lo que los profesores están haciendo para cambiar sus prácticas. Como, por ejemplo, ayer nosotros escuchamos una práctica de dos profesoras que están enseñando a otros profesores a utilizar, por ejemplo, un PowerPoint. Que para muchos profesores, PowerPoint puede ser algo muy simple, pero que para otros profesores que tuvieron que cambiar sus prácticas para las clases virtuales es algo que no es tan simple. Simple para mí, simple para vosotros, pero para otros profesores no. Digo para aquellos que cambiaron sus prácticas. Vale. Bueno, además de todo, hay una diversidad muy grande. Lo que nosotros hemos visto es que a veces mi realidad es muy distinta de la realidad de otros profesores. Como, por ejemplo, ahora Carla habló de México y habló de una realidad que es de ella, pero que para otros del mismo país puede no ser. Entonces, es una diversidad muy grande, tanto de las experiencias de los docentes como de las experiencias vividas de los alumnos. Otra cosa también es que nosotros aquí estamos aprendiendo mucho con todos. Por ejemplo, Manuel ha dicho ahorita que no conocía el cajó. Entonces, mira que es también una oportunidad para nosotros aprendermos juntos. Mismo porque nosotros no sabemos de nada. Nosotros somos eternos estudiantes y estamos aprendiendo siempre. Y otra cosa que me gustó muchísimo también es que en este año nosotros tenemos muchos brasileños. Y, por ejemplo, el año pasado en el chat solo estaba yo. Y ahora, en este año, nosotros tenemos muchos brasileños y esto me alegra muchísimo, muchísimo mismo. Y es esto que por ahora yo tengo que decirles. Ah, sí, otra cosa. Además de una diversidad muy grande de, no solo de México, ¿no? Tuvimos ponentes de Brasil, como he dicho, ponentes de otras regiones de Latinoamérica, de España. Esto es increíble. La diversidad intercultural que el chat nos posibilita por el medio de la internet, que es algo que nosotros, alguien ha dicho que se debe hacer un buen uso de las tecnologías digitales. Alguien ha dicho que las redes sociales tienen que ser bien usadas. Bueno, un buen ejemplo es el Telegram, que es una red social y que está siendo bien usada por nosotros para la aplicación del chat. Entonces, es esto. Bueno, nos quedan cuatro minutitos. Yo no sé si cada uno de nosotros quiera hacer un pequeño cierre. Adelante, Miguel. Genial. Sí, justo ahorita retomando los comentarios y retomando lo que Leigh nos comenta, ¿no? Creo que una parte importante de lo que es el trabajo en línea es que no nos separa como tal, sino que también hay formas de aprender entre nosotros, ¿no? Lo que es aprender del par que tengo, ¿no? Del compañero que tengo. No solo del docente que tengo enfrente, sino de todos nuestros, como alumno de todos los compañeros que tenemos y de cómo ellos están trabajando los temas. Creo que es algo que, si bien se ha tocado poco, creo que tiene mucha relevancia dentro del trabajo en línea, ¿no? Lo que podría ser el apoyo, la evaluación o el comentario de un par, ¿no? Que también se da en una... que también se presenta de forma presencial, pero no se quita en la virtualidad como tal, porque este tipo de medios, pues, nos ayuda a eso, ¿no? A unirnos, aunque la distancia, pues, nos separe. Creo que ese sería mi comentario final. ¿No me, Zaira? Seguimos el orden, ¿no, Zaira? Ok, está bien. Bueno, pues, a mí nada más me queda agradecer a todos los que se encuentran participando en el Telegram, porque, pues, sí nos han hecho sentir que nuestro trabajo a lo largo de estos meses, porque empezamos desde inicios de año, pues, es una experiencia que a todos les ha agradado y que les está ayudando en mucho, ¿no? Particularmente porque estamos compartiendo experiencias, estamos compartiendo algunos conocimientos y que esperamos que al final de cuentas, pues, Telegram no nada más sea un canal para esta semana, ¿no? Sino que sea un espacio que pueda considerarse una comunidad donde se aprende, donde se comparte, donde tenemos intereses en común y que al final de cuentas, pues, esto vaya manteniéndose a lo largo de, pues, de mucho tiempo. Nada más es mi comentario. Bueno, para ir cerrando, pues, seguirlos invitando a que continúen el día de hoy con las siguientes dos conferencias que nos restan. El día de mañana tenemos evaluación mediada por tecnología e indicadores de calidad y también el viernes colaboración y entornos y conocimiento mediados por tecnología. Así que, pues, gracias por seguirnos. Yo seguiré también comentando cosas en el canal de Telegram y, pues, nos vemos por acá. ¿Tenay? Bueno, yo también agradezco muchísimo por estar aquí con vosotros en más de este año y aprendiendo con todos que aquí están. Bueno, pues, les agradezco a todos prestarse este ejercicio de mitad, de evento. Todavía no se vayan, apenas vamos a la mitad, ¿no? Nada más queremos así, es como para tomar aire y ahí vamos de nuevo. Este, bueno, agradecerles a los cuatro que se han prestado este ejercicio. Ya está, este, nuestra siguiente oponente. Por favor, escúchenla. Tienen un mensaje muy importante que, este, que, que darles, ¿no? Ya les dije que, mañosamente, ha sido curada la, las conferencias de este evento, para ir de lo, de lo muy académico, de lo muy teórico, hasta el activismo de lo digital, ¿no? Porque lo que queremos es eso, abordar, abordar al ciudadano en el entorno de lo digital. Si bien el contexto nos ha ayudado a poner de ejemplo, este, hemos ido seleccionando las ponencias para ir complementando el modelamiento de lo que creemos, creemos en nuestra opinión, debería ser esta opinión. Bueno, entonces voy a dejar a Manuel, que es, que, sí, ¿no? Te toca a ti, Manuel, ¿no? A Manuel, que le toca esta moderación, y el resto ya nos vamos a, bueno, Enrique no se va, pero el resto nos vamos a descansar y a escuchar la ponencia. Los he estado escuchando en el chat, ya después lo comentamos. Nos vemos pronto.